Bien, ahora vamos a ver otras opciones para modificar imágenes, como la que hemos visto anteriormente, el pincel corrector puntual, el pincel corrector y el parche, tenemos otras opciones para hacer según qué cosas, por ejemplo, voy a seleccionar un cielo, por ejemplo, aquí tengo imágenes de cielos, entonces voy a seleccionar un cielo, por ejemplo, por ejemplo este, voy a traer esta imagen aquí y enter para validar. Bien, para poder trabajar directamente sobre esta imagen, necesitaría rasterizar esta capa, ¿de acuerdo? Y aquí realmente podría hacer parche para, por ejemplo, borrar esta nube, ¿no? Y, voilà, esta nube ha desaparecido, pero también puedo hacer esto de otra manera, que es teniendo esta selección que puedo haber hecho con parche o con cualquier otra selección, ¿de acuerdo? Esto al final son selecciones. Yo puedo hacer edición, rellenar y aquí en rellenar podemos rellenar según el contenido. Entonces, él va a interpretar los píxeles que hay alrededor y lo va a eliminar. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una zona más grande, por ejemplo, bueno, tengo un lazo poligonal, pero bueno, ya me servirá. Yo voy seleccionando toda esta parte hasta llegar al origen. Y ahora hago rellenar según el contenido. Bien, pues ha interpretado el contenido alrededor y se ha inventado una nube aquí en medio. Entonces, la mejor manera tal vez no era esta, ¿no? La mejor manera de haber hecho esto, yo insisto en usar el parche. Porque así puedo llevarlo aquí y esto no se nota nada. ¿De acuerdo? La clave del parche es llevarlo a una zona, tú manualmente, que esté limpia. Y así podría terminar de quitar todo. Las zonas que han quedado unidas con otra nube me hace un pequeño difuminado, ¿no? Igual que si yo quiero romper esta nube de aquí, no voy a poder hacerlo. Voy a necesitar... ¿De acuerdo? Photoshop se inventa los píxeles. Es decir, necesitaré al menos fusionarlo con una zona que sea creíble. Por ejemplo, tal vez esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Ahora podría coger esta zona de aquí y llevarla aquí. Y aunque no es un resultado excelente, al menos sería más fácil ir falseando este cielo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos situar esto aquí. Y ahora sí, esto sí que es un poco más fácil de borrar. Entonces podríamos ir inventando un poco el cielo. De todas formas, el consejo es que no estén en contacto con ninguna otra nube. Y así no va a haber problemas, ¿no? Pues ya hemos visto cómo convertir imágenes en otras de una manera muy sencilla. Eso sí, con capas siempre rasterizadas. Vamos a seguir trabajando en otros asuntos. Así que, hasta ahora.